¿Cómo dividen la historia en la escuela? Bueno, nosotros dijeron cómo íbamos a dividir la escuela de los tiempos. Nos dijeron de etapa de Jedi, ¿no? O sea, empieza creo que es God, Jedi, y voy así. O sea, no nos dieron las grandes cosas. ¿Han visto desde el inicio, desde, digamos, 50.000 años, 35.000 años, no? Bueno, vimos hasta por lo menos unos años con lo que podrías considerar que es un ser humano, ¿no? Tipo cavernícola, como vivían. Antes del hecho, es antes de... Creo que también para que se entienda mejor, podemos dividirlo en cinco períodos históricos. Cinco períodos que... Cada uno de estos períodos tiene otro periodo, por ejemplo, el paleolítico tiene... O sea, podrías dividirlo como si fuera quien la era del... Bueno, en otros países podrías decir como que la era de piedra. Pero es que no es era de piedra todavía. Podrías decir que luego quizás la era... No sé, es que como no... No estudiamos aquí, es que no hay como tipo era de tal, era de tal y acá. O sea, es como era... es el Jedi. Entonces... ¿Cómo son? Digamos, la arqueología en Japón. Los estudiosos han... ¿Cómo se dice? He hecho un... Dividido la... La historia de Japón en sí. Nuestro escritorio donde editamos se convierte en también campo de batallas de... 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 Y... Lugar para poner... Fibros... ¡Ahí ya está! Ya está! de plumones papeles vamos a dar nuestro primer visto a un video a donde vamos a ir? a donde vamos a ir? Dyson? Dyson? Dyson bye 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 no lo mueves una, dos, tres quita que eso estoy no puliste? no se mueve tanto una, dos, tres no se mueve porque no tiene ventanas es que tengo que ponerlo rico es que estoy tocando con el chile no se mueve esto es nuestro estudio es muy chiquito son dos lámparas la cámara y pues en teoría más o menos pensamos grabamos mucho aquí porque está muy bonito la parte de tantam y la planta de los adornos pero también estamos en la parte del piano así es la parte de hecho no tenemos tanto estudio tenemos bastantes estudios entonces vamos moviendo cosas y son muy pocas cosas pero no son tan pesadas entonces es muy fácil moverlas del lugar y podemos hacer mucho grabar en varios lugares y ¿quieres que? ¿Jugar al teléfono? ¿Puedes que? ¿Jugar al teléfono? ¿Cuántos hay uno del 25%? si un ratito ¿de 25%? Si o de 31 o de 31 Tengo hambre Normalmente cuando grabamos En la tarde, en la noche del fin de semana No nos da tiempo De hacer cena Entonces es noche de pizza No es lo más saludable Pero A veces Está bien A Rola le gusta mucho la pizza, le sale lo italiano A ella no le gusta tanto A ella no le gusta tanto Pero le gusta que pediéramos pizza Porque a mamá le hace onigiri Y le encantan los onigiri Yo estoy grabando Y mientras tanto Otro están recogiendo Ese es el beneficio De ser productor ejecutivo ¿Dónde están? Esto es para papá Para mí Yo lo necesito ¿Y las manos? Ah Esta ya está Tengo la comida Yo lo necesito Yo lo necesito Yo estoy grabando Y yo lo necesito Pane, cebolla, tomate, la hechuga, el queso. Siéntate ahí, mi amor. Nada más ten cuidado, no te eches de lado. Aparate un poco, no sé. Y el 짧ás de plazo de mozella. Te echa. HaH! Vámonos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.